Encarnación podría ser refugio de los integrantes del PCC, fugados de la penitenciaría de Pedro Juan. Hemos tenido una importante reunión con el señor director y el plantel que conforma la seguridad dentro del departamento para tratar de abordar lo relacionado últimamente en el departamento de Amambay. Estamos previendo la seguridad también acá en la inmediación de la cárcel regional Cerezo, acá del departamento de Itapúa, teniendo en cuenta la situación actual de acá en la ciudad de Encarnación, temporada alta, de los eventos importantes que se avecinan. De hecho, desde que ocurrió el hecho allá en el departamento, hemos aumentado la seguridad y inmediación de la terminal, hemos solicitado lista de pasajeros de las empresas y aquellas empresas que no tienen registrado, entonces hemos aumentado la dotación y inmediaciones, mimetizándose entre la gente para tratar de localizar e identificar a las personas por si aparezca en nuestra zona. ¿Ustedes presumen que alguno de ellos estaría por la zona de Encarnación? ¿No se descarta eso? No se descarta la posibilidad de que aparezca también por esta zona, teniendo en cuenta que tenemos también personal de PCC recluido en el Cerezo. También hay antecedentes de que fueron detenidos personas del grupo criminal en el departamento, entonces no se descarta la posibilidad de que aparezca por esta zona también. ¿Entonces lo que están haciendo es reforzar también la seguridad? Reforzar la tarea de seguridad del Cerezo, como así también realizar las tareas de investigación por si aparezca para recapturarlo. Los mismos manifestaron que están reforzando la seguridad en la terminal de ómnibus de Encarnación, la penitenciaría y lugares donde los jugados podrían refugiarse.